Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el programa de Aten Capital, saludamos a la audiencia. En Aten Capital les canta a las 40XL y en este programa estamos con Rita Sosa. ¿Cómo estás Rita? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos acá en esta parte del programa, le contamos a la audiencia que en este programa vamos a abordar la situación de las escuelas especiales y la reforma de las escuelas especiales. Pero en esta primera parte hacemos una parte de contar y presentar a la comisión directiva. Empezamos desde la secretaria general a todas las compañeras que lo conforman. Y en esta parte entonces preguntamos y presentamos. Yo dije Rita Sosa, seguramente muchas compañeras te conocen de muchos años, tanto de Capital como de Rincón de los Sauces, porque trabajaste ahí. Y querés contarnos un poquito de vos, que sos profe de educación física, ya estás jubilada de tu carrera docente. Sí, en efecto, después de 20 y pico de años de trabajo como profe de educación física, me jubilé como vice directora del CEPEN-19. Estuve nueve años trabajando en Rincón de los Sauces, pero antes... Y fuiste también parte de Aten Rincón de los Sauces. Sí, por muy poquito tiempo, pero como delegada principalmente, la mayor cantidad de tiempo. Pero sí, cuando asumimos como comisión, ya en los poquitos meses me vine para acá. Lo que estaba por comentar es que vine en el 94 de la provincia de Buenos Aires, donde ahí empezamos dando la lucha contra la ley federal. También defendiendo las escuelas especiales, porque en ese momento estaba trabajando en escuelas especiales. ¿Vos ya está en el 94 de la provincia? O sea que estuviste en la huelga del 97. Estuve en la huelga del 96. En la del 2006, en la del 2007, en todas las otras huelgas. En todas. En 2003. Y claro, llegué acá también a seguir dando la lucha contra la ley federal en ese momento. Y después de Rincón hacia Neuquén vine en el 2003. Y también... En todas las huelgas. En todas las huelgas. Pero me acuerdo mucho de vos en esa lucha enorme que hubo en Rincón en el 2006, que hubo cortes, que fueron, le llamamos los cortes rebeldes, porque fue contra la conducción, que es la misma conducción que está ahora, la conducción provincial. Y que las compañeras, estuvieron muy firmes en esa lucha las compañeras de Rincón, porque bueno, todavía hoy persiste este problema que todo es precio petrolero. Y las compañeras docentes allí, digamos, en comparación del costo de vina, gana muy poco. Sí. Más allá de que hay un reconocimiento que es un 30% de zona, que realmente los precios se pagan como si fuesen precio petrolero. Y bueno, es muy... es difícil la situación. Vos cuando trabajaste ahí, ese corte del 2006, ¿cuánto tiempo duró, te acordás? En el 2006, y fue prácticamente casi un mes. Casi un mes de corte. Sí, entre diferentes instancias que tuvo. Quizás para los compañeros que no conocen, le decimos que es una zona muy árida, las compañeras pasaron frío, pasaron calor, pasaron de todo ahí. Y vos sos profe de educación física y también tu lucha es icónica, yo aprendí, lo aprendí escuchándote a vos. Y después lo escucho en otras compañeras también, que vos siempre decís, no tenemos aulas como profe de educación física. Nadie se percata, nadie se da cuenta que los profesores de educación física trabajamos afuera, con frío, con calor. Sí, porque tiene que ver con el tema de que las escuelas no están pensadas y diseñadas con un gimnasio, que es lo que debería tener cada una de las escuelas cuando son creadas. Y terminamos haciendo, en el mejor de los casos, en un playón, la mayoría de las veces. Y sí, pasamos todos los climas, incluso cuando es verano, empezamos tapados hasta la cabeza a las 8 de la mañana y terminamos en mangas cortas al mediodía y así se pasan todos los climas. Y también es muy difícil esta tarea, sobre todo en las primarias, porque es el mismo lugar que es el patio del recreo, es el mismo lugar donde se hacen las rondas o las diferentes actividades, es ese nuestro aula. No hay un aula específica y, bueno, ni hablar los materiales, generalmente se van juntando con rifas, con diferentes actividades. No hay un presupuesto particular para los materiales de educación física. Así que los profes de educación física y las profes se la arreglan como pueden y hacen todas las actividades sin aula, sin materiales, juntando. Rita, y en este espacio también siempre preguntamos, esta es tu segunda comisión directiva, vos fuiste secretaria gremial en la conducción anterior, cuando teníamos todavía el local de Perito Moreno, antes que nos roben ese local, en realidad no a nosotros, sino a toda la base de la seccional capital. Y ahora decidiste estar en esta nueva comisión directiva, nos querés contar un poquito de tu militancia y por qué decidiste estar acá, qué objetivos tenés, qué te parece importante. Bueno, en primer lugar, más allá de que estoy jubilada, algo de lo que uno nunca se jubila es de la militancia. De hecho, mi militancia es partidaria, además, y tiene que ver con una decisión política de conjunto del partido de integrar esta comisión directiva y que en principio iba a ser de apoyo, pero bueno, ante la falta de licencias, es como que tuve que tomar otras tareas que habitualmente no le tocaría a quienes estamos últimos en la lista o son como casi de acompañamiento, son cargos, pero sin embargo ahora es otra, digamos, la instancia. Y la decisión de integrar la comisión directiva, tanto la anterior como esta, es la de la agrupación púrpura, la cual integro, y que realmente ha sido una experiencia muy importante en términos de poder desarrollar un programa distinto al que sostiene la burocracia, por ejemplo, basado en la transparencia en las finanzas, basado en... Quizás le contamos a la audiencia que estamos en el programa Ten Capital y no saben, vos decís lo de las finanzas, todos los meses rendimos finanzas públicas. Se hace una publicación donde se dice cuánto ingresó, cuánto se gastó y cuánto hay, y eso es un principio nuestro, programático. Exactamente. Es un principio de este frente, pero particularmente de nuestra agrupación y de nuestra política sindical, por ejemplo. Lo mismo que sostener los espacios democráticos de decisión como un método para no burocratizarnos en los espacios, lo mismo que la rotación de los lugares, lo mismo que estas instancias donde se termina participando en la base. Bueno, y en ese trabajo estamos. Estamos. En toda esa tarea estamos. Y hoy vamos a escuchar un audio, te cuento de una compañera, antes de pasar a la segunda parte del programa, vamos a escuchar un audio de una compañera mecha, le dicen, se llama Mercedes Sosa, de Jujuy, porque hay muchas luchas, hay un reguero de luchas, hay 10 provincias que están en lucha, por eso hoy hubo una jornada nacional de lucha en todo el país, y nosotros estamos movilizando por la 2302 también, pero en el marco de las luchas nacionales. Vamos a escuchar un audio donde vamos a escuchar una canción muy linda que nos regalan de esa enorme huelga, y además donde nos cuentan de qué se trata la lucha de Jujuy. ¿Te parece que lo escuchemos? Por favor. Cada maestra jujeña me está que me está luchando, que no quedan solitas, todo el pueblo ya está andando. Morales es inmoral, roba que roba de estajo, no va a agarrar la pueblada para sacarlo en atajo. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Sosa, secretaria general del CEDES, sindicato que nuclea a los docentes de nivel secundario y de nivel superior. Del mismo sindicato, soy secretario de Junto, mi nombre es Juan Carlos Córdoba. En este momento, los docentes de la provincia de Jujuy nos encontramos en plena lucha. Desde que asumió su gobierno, Gerardo Morales, en el año 2015, lamentablemente hemos venido siendo sometidos a una política de precarización, de ajuste, de empobrecimiento salarial y de lesión de nuestros derechos fundamentales garantizados en el Estatuto Docente. En este momento, nuestro reclamo principal es recuperar el salario que viene detrinado desde hace muchísimo tiempo. Necesitamos una reparación histórica de nuestro salario. Hoy en día, nuestro básico está en 34.000 pesos y el piso salario en 130.000. Nuestro reclamo principal es, principalmente, que se lo hacen en el salario. Necesitamos hoy en día que un docente que recién inicia cubra la canasta básica familiar, quede 210.000 pesos y llegara a un básico de 100.000 pesos. En este contexto de protesta que estamos viviendo en la provincia de Jujuy, también se han sumado sus reclamos los demás reglas que pertenecen a la administración pública de la provincia de Jujuy. El día lunes vamos a un paro general y se adhieren a esta convocatoria nuestro gremio, el SEOM, APOC, UDA, la bancaria CTA, CPU y la CTA de los trabajadores. Llevamos ya cinco días de huelga. Cabe señalar que en esta provincia, desde el año 2015, los docentes veníamos siendo sometidos a no poder reclamar porque nos descontaban los días de huelga y en cada paritaria, en realidad, se hacían aumentos al presentismo. Presentimos que no consideramos parte del salario y que hoy los docentes pretenden que se extinga para que pase a formar parte de nuestros fondos. Bueno, seguimos en el programa de Aten Capital Les Canta a las 40 XL. Hoy estamos con la compañera Rita Sosa, que es parte de la comisión directiva Aten Capital. Acabamos de escuchar el audio, Jujuy, impresionante la lucha. Vaya un abrazo para todas esas compañeras que están ahí luchando contra el gobierno de Morales y otras luchas más de otras provincias, Salta. Y vamos ahora a meternos de lleno en este debate que está atravesando todos los niveles porque es transversal el debate en relación a inclusión y a la situación de los estudiantes con discapacidad. Y vos proponías tres ejes, ¿no, Rita? ¿Querés contarnos? Sí. Uno tiene que ver con el tema del marco en el que se está dando este proceso de... Dicen que es un proceso de inclusión educativa, lo está impulsando tanto el gobierno como la conducción TEP. Y están en el marco de leyes de una resolución nacional, la 3.11. acá toma forma con la 12.56 y con la 6.19 también de acá de Neuquén. Eso sería como el marco, ¿no? Pero están enmarcadas siempre en una situación de ajuste y de garantizar varios procesos. Nosotros, por un lado, decimos que es el vaciamiento de las escuelas especiales, ¿sí? Y por el otro lado, una profundización de la privatización de las necesidades y de poder cubrir esas necesidades que tienen los niños y niñas con discapacidad. Dos preguntas, Rita. Una, ¿por qué las personas que están participando en este debate dicen que es algo que ellos han logrado contra el proyecto, el anteproyecto, el famoso anteproyecto que se hizo? Y después, si vos podés explicar, ¿por qué decís que hay una privatización en el sistema educativo en relación a inclusión? En principio, una de las cuestiones que se plantean es que es un proceso democrático, ¿sí? Porque supuestamente está participando la mayoría de los docentes. Nosotros, el planteo que hacemos es que ya teniendo un marco regulatorio que no solamente es nacional, sino que también está en el marco internacional, ¿no? Estos lineamientos, es muy difícil poder hacer un planteo que quede por fuera de ese marco. Nosotros podemos plantear todas las necesidades y hacer todos los aportes, pero el marco ya está determinado. Y por otro lado, porque hay una mesa que está conformada por el gobierno y por parte del TEP, que no los eligió nadie, quiero contarle a la audiencia que es ¿son cuántas hay personas? No sé la cantidad exacta, pero es una mesa chica que es designada a dedo y es la mesa que termina definiendo qué es lo que queda y lo que no queda en el documento de inclusión, que como bien dijiste, atraviesa todos los niveles y modalidades y que hay varias patas que faltan ahí. Por un lado, son las familias, pero más allá de eso, es un problema que sea esa mesa chica la que termine definiendo qué es lo que queda y lo que no queda. Entonces, cuando dicen no, pero logramos voltear el anteproyecto y esto es un logro, ¿qué decimos frente a eso? Lo que decimos es que si nosotros no tiramos ese marco regulatorio, no vamos en contra de eso y no elaboramos un proyecto que sea nuestro y que tenga nuestro presupuesto, acá lo único que vamos a hacer es avalar este proyecto que el gobierno y el TEP están impulsando y que nosotros planteamos claramente que es un proceso, es una inclusión excluyente la que ellos proponen y que es en base al esfuerzo y al posibilismo de lo que cada docente que está frente al estudiante puede hacer. Es como que el gobierno hizo una lectura que en otros lugares puede avanzar con la reforma pero en Neuquén tiene que hacer una pseudo participación y cuando se dio cuenta que había este rechazo a este anteproyecto dijo bueno vamos a abrir unas mesas largamos unas licencias y hacemos como que participen para poder digamos meter a la gente en el debate y también que lo vean como algo que se logra decir bueno logramos tirar abajo ese anteproyecto y ahora esto es nuestro o sea no habría otra no hay posibilidad que pase una reforma en Neuquén de otra forma sino es haciendo esta pseudo participación y de la mano del gremio bueno esto también nosotros hablamos de la necesidad de discutir política educativa con independencia política del gobierno entonces atención con esta idea que el anteproyecto lo volteamos y ahora estamos con este proceso participativo porque como vos bien decías está un marco se decía una mesa chica pero además no había otra forma que pase y por qué decís que hay privatización pienso una familia que está escuchando la radio en este momento y por qué decís que hay un avance en la privatización en el sistema educativo hay dos cuestiones históricamente las escuelas especiales son una conquista de todas las familias más los docentes que vienen dando una lucha durante años y que logran este complejo que hay detrás del consejo provincial de educación las escuelas especiales donde tienen las necesidades que su edificio da una respuesta como por ejemplo la escuela de motores tiene una pileta para cubrir esa necesidad que no está en funcionamiento porque no termina de tener el personal o el equipamiento que necesita y de alguna manera estos recursos son caros para el Estado entonces qué es lo que ocurre este vaciamiento que se produce y esta lógica en donde finalmente se quiere a la mayoría de los estudiantes en las escuelas comunes de nivel le dicen ahora ahora es la es la nueva denominación que le dan bueno las escuelas de nivel sí donde queda sobre el docente de la escuela común poder hacer lo que pueda y acá introducen un concepto que llegó en los últimos documentos en la última jornada que se trabajó que tiene que ver con corresponsabilidad pedagógica de esa manera la denominan y es donde depositan sobre los docentes la responsabilidad lo dicen claramente de darle al que está bajo su responsabilidad todo lo que necesita entonces en ningún momento se habla de la responsabilidad del Estado que tiene que garantizar la enseñanza y la educación a todos y a cada uno según las necesidades que tiene tampoco se habla de las condiciones en que se tienen que dar ese proceso de enseñanza y aprendizaje pero si hace un énfasis particular en la responsabilidad que tienen los docentes y los equipos directivos en las escuelas de incluir por ahí también estaría bueno contarle a las familias si están escuchando porque las docentes ya lo viven en la escuela pero que si hay un estudiante que tiene un estudiante con discapacidad que no tiene acceso público porque no hay una MAI o alguien que lo pueda acompañar se habilita la posibilidad que tanto de las obras sociales como de manera privada pueda acceder algún trabajador a la escuela que acompañe a ese estudiante con discapacidad las escuelas lo terminan aceptando porque no pueden no tienen posibilidad de darle respuesta de contener esa situación entonces nos hemos encontrado en las escuelas por primera vez en la historia con trabajadores tercerizados prácticamente esto no antes no se veía vos entrabas a una escuela y estamos todos bajo el estatuto del docente ahora uno va a una escuela y se encuentra con una compañera que puede ser docente o no o un AT que está bajo otro contrato no tiene estabilidad laboral no tiene nada no solamente eso sino que además depende de ese acompañamiento que hace un AT nosotros lo llamamos de esa manera de que un estudiante tenga o no obra social entonces esto es gravísimo porque si está la necesidad de que ese estudiante tenga la posibilidad de tener un AT es el Estado el que tiene que garantizarlo por eso es muy importante que nosotros hagamos este reclamo de que las AT tienen que ser provistas por el Estado además porque desde el punto de vista pedagógico él no reemplaza el acompañamiento pedagógico porque un acompañante terapéutico ¿no? acompaña qué sé yo puede acompañar al estudiante es otra cosa porque es un un agente de salud está ligado a las necesidades más físicas más de este que tienen que ver con el comportamiento con la adaptación social es es completamente distinto al trabajo pedagógico que hace la MAI a sentarme planificar para el estudiante acompañar en su proceso esa es la tarea que hace las MAI que también en este sentido tenemos que hacer todo un reclamo porque las MAI tienen varias escuelas por las que rotan a lo largo de la semana en donde están con varios estudiantes incluidos donde es absolutamente insuficiente una compañera que pueda hacer el acompañamiento a todos los estudiantes que tiene a cargo bueno entonces vamos cerrando este programa este nuevo programa de Aten Capital Rita y entonces decimos sintetizamos la idea de este proceso de reforma educativa en todos los niveles con la idea de inclusión excluyente si llamamos a todas las compañeras a todos los compañeros que están como referentes a dejar esos lugares creemos que este este proceso que se está dando es solamente para que lograr el Estado quiere lograr el aval no tenemos que avalar esta esta reforma porque también toca nuestras condiciones laborales donde van a quedar totalmente legalizadas estas situaciones que nos están desbordando en las escuelas y no tenemos que participar tenemos que denunciar la situación que estamos viviendo tenemos que hacer partícipe a las familias de estas situaciones y poner en pie un plan de lucha por las condiciones que necesitamos por fortalecer las escuelas especiales no entendemos la inclusión sin las escuelas especiales fortalecidas y con los equipos interdisciplinarios duplas pedagógicas con todos los recursos que necesitamos para poder hacer la inclusión que cada estudiante necesita bueno entonces llamamos esto como un título bien grande a defender el derecho al acceso a la educación es decir a aprender a los estudiantes con discapacidad si eso es como lo fundamental y lo que nos mueve en la defensa de las escuelas especiales y bueno estamos cerrando este programa nos vemos el miércoles próximo y en este momento se está desarrollando la marcha la enorme marcha en defensa de la 2302 que también tiene que ver con el derecho de los estudiantes con discapacidad a acceder a la educación agradecemos a la audiencia y nos vemos el miércoles gracias Rita gracias y nos vemos esto fue Aten Capital les canta las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato